Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Storm Clouds Ahead de inmediato al frente en los primeros 100 metros se despega con tres cuerpos Corozaleño en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero Harlan Spure a uno en el cuarto Special Warrior y último a uno está Smiling Magician. Magician doblando la primera curva Storm Clouds Ahead sigue en la primera posición con un cuerpo y cuarto sobre Corozaleño a tres cuerpos luchan el tercero Harlan Spure y Special Warrior último a dos cuerpos sigue Smiling Magician entrando en la recta lejana Storm Clouds Ahead se mantiene al frente tres cuartos de cuerpo son ventajas y pasa. Los mil metros sobre Corozaleño a cuatro cuerpos Harlan Spure al tercero a uno en el cuarto Special Warrior último a unos cuatro cuerpos Smiling Magician. Se acercan ahora a los 400 metros finales a los 400 metros finales a la parte de afuera Harlan Spure pasa por medio cuerpo a la delantera Corozaleño. Ataca nuevamente adentro en el segundo lugar a tres cuerpos Storm Clouds Ahead en el tercero aquí en los 200 metros finales Corozaleño a la parte de adentro domina por cabeza Harlan Spure al segundo Corozaleño. Se despega con un cuerpo aquí en los 50 finales se sigue despegando Corozaleño ganó por casi cuerpo y medio segundo Harlan Spure para el tercero Special Warrior luego los ejemplares Storm Clouds Ahead con Smiling Magician último.